El Salón Sembradores de la Amistad El Salón Sembradores de la Amistad El Salón Sembradores de la Amistad ¿Esta reunión cómo estuvo? Divertida ¿Cómo estuvo? Bien, muy bien ¿Cuál fue el punto oral que se trató? Mira, en un partido político ¿De qué se ha dado los políticos? Y platicamos ¿Por qué se ocultan? Yo no me oculto A mí cuando me preguntaron que si iba a haber reuniones Yo les dije que sí Porque como le dije a tu compañera América Y le he dicho a los demás medios Ni es algo ilegal Ni atenta contra el partido Ni son actos anticipados de campaña Es una reunión de panistas Que no debe de preocuparnos Ni sorprendernos Nadie es algo normal Y por supuesto que no es Ni en la clandestinidad ni mucho menos Porque así pareciera ser que se está dando Yo creo que lamentablemente A lo mejor algunos Desconozco De quienes nos ayudaron a organizar Dieron esa intención Que no es la correcta ¿Se llevó algún acuerdo, senador? No, es una reunión De platicar No, bueno Es que es una reunión Entre los amigos panistas Acabamos de cumplir 71 años Pues hay que reforzar Esa motivación ¿Qué fue lo que hicimos? Muy bien Y cada quien Expresó sus ideas En función de lo que creímos Que era lo más positivo Todos con un gran respeto Muy bien ¿Uno es una declaración típica de? No, no Es simplemente de impulsar al partido Que el partido necesita estar unido Que nos interesa en todo caso Que nos interesa en todo caso Que nos interesa Nos interesa que el partido esté unido Eso es lo que nos interesa Lo demás es secundario Lo demás es secundario Lo que nos interesa es tener un partido unido Sea quien sea La candidatura Gracias 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 Gracias